Cumbia, cumbia, cumbia Te miro fijo, estás con ese otario por eso te digo Vení un poquito, la noche se hace larga, vení con papito Dame la vuelta, ya suéltale la mano y agarra bienestar Haceme un mimo, vamos pa' la cantera que te voy a dar Vení para acá, que te voy a enseñar ¿Cuántos pares son tres botas y que el agua no se masca? Vení para acá que te voy a enseñar Cuanta pares son tres botas y que el agua no se masca Cumbia, 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 cumbia ¡Sí! Cumbia, 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 cumbia ¡Oh! Te miro fijo, estás con ese otario por eso te digo Vení un poquito, la noche se hace larga, vení con papito Dame la vuelta, ya suéltale la mano y agarra bien esta Haceme un mimo, vamos por la cantrera que te voy a dar Vení para acá, que te voy a enseñar Cuantos pares son tres gotas y que el agua no se masca Vení para acá, que te voy a enseñar Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia